...industrial, Bruyayle, sí. Un poquito... A veces me hace acordar de esto a un abogado, ¿no? Sí. A veces viene y te hace creer que el gordo valor es un buen pibe. Yo a veces veo estos debates así y lo que me pongo a pensar es no se puede argumentar sobre cosas inexistentes como se está diciendo. Creo que el debate de los jóvenes, digo, como diputado nacional, una sola cosita, tenemos que estar... Es un debate que nos tiene que llevar tiempo y lo tenemos que analizar, sin apuros. Está bien, está bien, pero me dice algo y me va a quedar enganchado el diputado Arispe, que va a tener derecho a réplica. Y claro, y no... Y después parezco antidemocrático, no hay derecho a réplica. A ver, ¿hay modelo industrial o no hay modelo industrial? Se viene ya a la cadena nacional, ahora a partir de las 10 de la noche, tenemos un móvil ahí en Tecnópolis. Una sola cosita, cuando vos tenés una demanda agregada que te genera el consumo interno, la exacerbación del consumo, lo que vos tenés que generar es una oferta agregada, que es lo que no se ha generado. Y esa oferta agregada no se generó, ¿por qué? Porque no ha habido inversión. Lo decía Aldo. La inversión, salvo el fenómeno coyuntural de los últimos meses, nos llegó al récord histórico. No ha habido inversión, y esa es una de las causas de la altísima inflación que tenemos. Entonces tenemos que la inversión externa directa en Brasil son 66 mil millones de dólares, en Argentina 7 mil, somos el sexto país en el mundo detrás de Brasil, México, Colombia, Perú y Chile. Entonces, esto es lo que está pasando en Argentina. La tasa de inflación altísima que quieren desconocer ha llevado a un desincentivo a la inversión. Y como no hay inversión, tampoco hay empleo, y entonces el empleo y la inflación son los dos temas que no resuelve este político. A ver, ¿cómo no hay empleo? Digo, la tasa de desempleo cayó del récord histórico que estaba a un nivel de 7,1%. Hay empleo, y está clarísimo que hay empleo, hay empleo registrado, mejoran las condiciones y el ingreso. 50% del empleo. Por otro lado, no es cierto, no comparto que la causa de que haya inflación más alta que en otros países de Latinoamérica tenga que ver con la restricción de la oferta, para nada, pero no me da para explicar en este poco tiempo que queda, pero no comparto para nada que eso sea así. La inversión, salvo este fenómeno coyuntural de desaceleración de los últimos meses, llegó a un nivel récord los últimos años, que la posicionó el año pasado a nivel de 25 puntos del producto, demostrando que un mercado interno consolidado genera inversión. Y por último, para resaltar el tema del proceso de industrialización, Argentina es el único país de Latinoamérica que en lugar de primarizar sus exportaciones, aumenta la participación de manufacturas de origen industrial en sus exportaciones. Piñanelli, ¿tenemos un modelo industrial o no? Bueno, como yo dije al principio, yo apoyo este modelo. El modelo que nos costó muchísimo en el 2002 instalar, cuando el peronismo tuvo que hacerse cargo de una situación crítica, con fuerte apoyo del radicalismo de Alfonsín, para hacer las reformas, inclusive de sectores del prepaso. Esto se basaba en las cuatro patas que expliqué. Que se han debilitado, según usted. Hoy nos queda una pata fuerte, que es la balanza comercial. El problema del tipo de cambio está pegando a las economías regionales y fundamentalmente en las pymes industriales, porque las saca fuera de carrera de competitividad. Y esto es lo que hay que corregir. Como yo soy un enamorado de este modelo, me gustaría escuchar de parte del gobierno y de la gente que apoya al gobierno, qué van a hacer con las cosas que son las causas del desequilibrio y no las consecuencias. Nosotros estamos discutiendo sobre las consecuencias. En la Argentina hay inflación. Hay que corregirlo. No se puede retirar la palabra porque no me gusta. Pero discútenme, Piñanelli. El debate ahí sobre la inflación están las causas. El problema de la Argentina es la falta de inversión directa productiva suficiente, que estamos en un escalón muy por debajo del resto de Latinoamérica. Hay que discutirlo. El INDEC es un problema, hay que discutirlo y resolverlo. Entonces, un modelo que hizo crecer la industria, que hizo crecer la economía, hoy está en una situación de estancamiento porque no se cumple con las variables y que hay que volver a ese modelo. Gracias a los tres por haber estado. Me quedé sin tiempo. Me quedé sin tiempo. Aparte viene la cadena nacional, nos va a llevar de puestos. Tanda y ya volvemos. No te vayas. Sumi Industrial.